Dos sujetos que se encontraban en playas de Tijuana en el límite territorial con Estados Unidos decidieron divertirse provocando a oficiales de la patrulla fronteriza con entradas esporádicas a territorio estadounidense, palabras altisonantes, señas obscenas y hasta mostrando el trasero. Entonces un sujeto de camisa negra, cachucha y pantalón verde tipo militar, sosteniendo en su mano una botella de mezcalito cruzó varias veces enfrentando a un oficial de la patrulla fronteriza que se encontraba en un jeep. El sujeto, al parecer de unos 50 años, le hizo varias señas obscenas y gritó otra serie de insultos. Luego otro sujeto de unos 30 años, siguiendo su ejemplo, también se cruzó, incluso se bajó los pantalones en dos ocasiones mostrando su trasero a los migras, que ya para entonces eran seis en cuatrimotos. El del jeep y otro en una camioneta Chevrolet Tahoe. Uno de los hombres escabulló entre la gente, pero el del pomo fue arrestado por la policía municipal en medio de los aplausos de ciudadanos que se encontraban en la playa y que desaprobaron el comportamiento de ambos sujetos. El del jeep y otro en una camioneta Chevrolet Tahoe. Y al ¥3, ahora están las 10 en las 10 en las 10 en las 10 en la calle. A cargo de piñones, la unidad. Gracias por ver el video.